Mi hijita eres famosa, eres famosa Serán bautizados como Alui, de Alondra, Luciana e Ivana ¿Qué tal te parece el nombre? Mario Iribarren resultó hincha de nuestro programa Y se emocionó porque le ayudamos a escoger el nombre de su gata Quien ha sido bautizada como Alui por sus amigos de reality Entonces sería una mezcla de las tres Todas contentas La gata de Mario tiene un poco de las tres para que no se piquen Y es que esta gatita es recontrafortunada Porque la lleva para todos lados Peor que flaca o no, Ibanita Ay Mario, de tantas flaquitas que ha tenido Ahora parece que encontró a la pareja ideal una gata Michu Michu Tú sabes que le estamos buscando nombres El gatito de Mario, bueno la gatita de Mario Iribarren Es en Brita, ¿qué nombre le pondría? Qué linda Lucianita, Lucianita no es un favorcito Estamos ayudando Estamos tratando de ayudar a Mario Iribarren a buscarle nombre a su gatita ¿Sabes algo? ¿Puedes ayudarnos? Estarán bautizados como Alui De Alondra, Luciana e Ivana ¿Qué tal te parece el nombre? Y así como Mario Iribarren demuestra de mi manera es el amor a su gatita Otros famosos también hacen lo mismo Empecemos con Alondra Que desde que llegó a Lima No ha dejado de subir imágenes de su adorable cachorrito Balú Más conocido como Bubu Esta cachorrita era la que compartía con Paolo Guerrero Quien a su separación el depredador se quedó consintiendo a Mona También perrita que compartían Todos unos dog lovers Así como ellos otra famosa que engría a su mascota Es Leslie Castillo y sus varios gatos Ella los cuida muy bien Ya quisiéramos tener la vida de esos gatunos Súper engreídos Alimentados con comida a uno Y por kilos De 10 de la mañana a 12 del medio Y otro que alimenta muy bien a su mascota es Nicola Porchela Afortunado el guaguau llamado Growly Otra que muere por los animales es Leslie Shao Quien hasta le crea su propia cuenta de Instagram a cada uno Papi Shao y Chucho Shao así ha bautizado a sus mascotitas Y como para cerrar con broche de oro Tenemos a nuestro Rodri Consintiendo a sus dos gatitas Sus hijas Frida y Sasha Adorables Y son las que llenan de alegría la vida de Rodrigo Demasiado engreídas No cabe duda que los animales son los mejores amigos del hombre Y sobre todo son fieles a ellos Gracias Mario por elegirnos Sí, qué bueno que nos vean Y además de eso, qué bueno que cada vez también más gente adopte He visto que Beto Ortiz ha hecho una campaña muy buena, importante Y ha adoptado cinco perros que los ha recogido en un albergue en Cineguilla Luego que se murió su último compañero Y la verdad que me parece lo máximo Me parece lo máximo que más gente se dedique también Bueno, todos necesitan casa, ¿no? Los que compran y los que no son comprados Pero igual me parece que la mejor decisión que puede tomar uno siempre Es llevar un animal que te va a dar la mejor compañía Te va a dar un cariño desinteresado Va a ser bien a todos los que conforman la casa No veo nada negativo, nada Y mejor si los acostumbras a los niños desde pequeños Siempre tener contacto con los animales A cuidarlos, a tener consideración Respeto por ellos, ¿no? Que es una cosa más de la casa Que lo puedes cargar, despertar Hacer lo que te da la gana con él Tampoco, ¿no? Yo creo que si no lo pueden cuidar bien, no lo tengan Ayer he visto en el noticiero también que ahora hay una ley ¿No es cierto? Cinco años de cárcel para el que maltrata animales Me parece increíble Me parece que es una evolución como sociedad también eso Bueno, también si uno maltrata animales es que tiene algo en la tierra ¿Qué hay que tener, no? Para un animal que no te hace nada Que no se mete contigo Que es más, si te lo llevas vas a ver que te va a hacer la vida increíble Literalmente son los únicos fieles Sí, no, sí Son nuestros ángeles Eso es lo que creo yo, aquí en la tierra Entonces, ¿sabes qué? Que una persona tenga la sangre fría de maltratarlo De liberar sus miserias golpeándolos ¿Para qué tienen? O tener a uno para tenerlo todo el día amarrado en la azotea Y cuando te acuerdas porque ladra o huya de llevarle comida Entonces, para eso mejor no tengas nada Hay gente que verdaderamente tiene ganas, interés Y todo el amor y tiempo para darles, ¿no? Pero qué sé yo ¿Tú que sea un pececito deberías tener? No, sí No, mejor no Por mi estilo de vida, no No puedo hacerme cargo de un animal Y, pero el gato es lo más independiente del mundo, ¿no? Sí, pero yo más que el gato todavía Aunque no lo crías No, yo no puedo Por mi estilo de vida, yo nunca estoy en mi casa Ni me cuido yo Voy a cuidar Por eso les digo Cuando uno no tiene tiempo, no le va a dedicar No Es como los hijos Exacto Si tú sabes que no vas a poder dedicarte a ellos Que vas a poder darle lo mejor Que tiene, no lo tengas Claro, exactamente Después estás ahí tratando mal Ay, qué bonito sería que tenga un perro No Puedes tener al perro Tienes tiempo para tenerlo Tienes la capacidad de alimentarlo De llevarlo al veterinario Si es que Ahora Yo por ejemplo Tengo a Pancho Cabero Es un veterinario de las dos Pero Tengo a Frida hace Ocho años Y le llevo al veterinario Cada vez que le toca su vacuna O sea, nunca sé lo que es que se enferme Que le pase algo Afortunadamente Ha tenido suerte Claro Yo tengo una amiga que se acaba de comprar un cachorrito Y vive más en el veterinario Que en el caso Pero eso es bueno Por eso Pero es que a veces pasa Hasta que de repente ya Por eso hay que tener dedicación Pero qué le pasa No le entró Que era Tenía Yardia Una bacteria Ya pero ya hace el tratamiento Ya está tomando antibióticos Hay que tener cuidado No hay que sacarlos Cuando no tienen sus vacunas al día Antes de los tres Hay gente que se emociona Te lo llevo a tu casa Para que veas Lo que me queda Porque le da parvovirus Le da disteble Le da todo Así que mejor dejarlos ahí Pero bueno En fin Me siento tan feliz Momento Perrístico No Tú lo que pasa es que no tienes mascotas No sabes lo que Ah pero la casa de tu mamá sí En mi casa sí No ratito Yo siempre que he nacido tenía Pero la casa de mi mamá Que es más grande Yo no tengo ni espacio ¿Cómo se llaman tus perros? Y cuéntale a la gente Ah ¿Cómo son primero? Son dos maltes blancos Así blaquitos Uno se llama aspirina Y el otro se llama Tylenol ¿Cómo le va a poner Nombre de remedio le pone? Porque los dos son blanquitos Pero te imaginas La vecina de arriba Cada vez que la mamá de Gigi dice No Tylenol La aspirina Si la señora necesita Una enfermera Bajo claro Todo el día pide pastillas ¿No? Bueno vamos con los fans Cuando se ponen fuera de control Señor director A propósito del beso Que le estamparon a Carlos Vives Y lo que hemos